No se imaginen lo que es tener tránsito lento, una sensación de que estás hinchada, que los pantalones te quedan ajustados. Mi hermana tuvo la idea, se acordó enseguida de mí cuando vio que funcionaba. Después de Activia, la guatita... Así es, Activia ya ha ayudado a muchas mujeres, porque Activia es diferente. Tiene una fórmula exclusiva Acti Regularis. Fue específicamente desarrollado para ayudar a mejorar el tránsito lento. Sus beneficios están comprobados científicamente. Pruébalo. El 86% de quienes lo probaron lo recomiendan. Tú también vas a creer.